Me tiras y no reconoces mis intenciones Nunca se me dio bien a ti en las grandes ocasiones Me tiras y no aceptas mis errores He aprendido de anteriores ocasiones Esta vez evitaré usar paños calientes Yo meto a mí de frente Usaré armas menos frecuentes para cantarte a ti Cantarte a ti Y decirte lo que siento Gracias Este es el momento de cambiar De caminar Hacia donde quiero ir Cantarte a ti Cantarte a ti Y decirte lo que siento Este es el momento de cambiar De caminar ¡Bravo! 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 De todo De todo Y ir de frente Usaré armas menos frecuentes para cantarte a ti Cantarte a ti Cantarte a ti Y decirte a ti Este es el momento de cambiar De caminar De caminar De caminar De caminar Y hacia donde quiero vivir Cantarte a ti Cantarte a ti Cantarte a ti Cantarte a ti Y decirte lo que siento De caminar De caminar De caminar De caminar Y hacia donde quiero Y hacia donde quiero Y decirte Que quiero caminar Y hacia donde quiero Decirte que Lo siento